Me dice En que hay una bella sol Ahí quiero ir ¿Y tú? ¿En dónde se estén a la felicidad? Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí los que moran Jamás morirán Ahí quiero ir ¿Y tú? ¿En dónde la muerte No puede llenar? Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir ¿Y tú? Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir ¿Y tú? ¿En dónde se estén a la felicidad? ¿En dónde se estén a la felicidad? ¿En dónde se estén a la felicidad? Y yo soy un herido amigo En dónde se estén a la felicidad? Yo soy un herido amigo Y tú, el gris con la luz del país celestial, ahí quiero ir. Y tú, ahí los que moran jamás morirán. Ahí quiero ir. Y tú, en donde terminas con bocas y afán, ahí quiero ir. Y tú, ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Y tú, así se la gloria, señor. Y tú, así se abre la pantalla. 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 Y tú, así se abre la pantalla.